El Gordo Produciendo Ey, o bigas, o bigas Si a tu rende batiman, pasó gasa, dren de fiesta Tu rende batiman, pasó agua, tiempo a siembro Flow criollo, no está grabando, caba manda, va y pega Bate y en hashe, en fuel y en zeto Si a tu rende batiman, pasó gasa, dren de fiesta Tu rende batiman, pasó agua, tiempo a siembro Flow criollo, no está grabando, caba manda, va y pega Bate y en hashe, en fuel y en zeta Si a tu rende batiman, fuel y en zeta Si a tu rende batiman, fuel y en zeta Si a tu rende batiman, fuel y en zeta Bate y en hashe, en fuel y en zeta Es que hunga a mi gabel, pero je no conoce mi Guami de mi uovo, gaya papi, vinte nemes Sua cacheta queda laf, turpa mese y en despesci Tiende con ampati, que te batiman y blequi Es gaina quita sapo, gaina quita ratón Es mucha quien sabari, pero estima bastón Mi po nabo de alijam, pero no mi cachón Mi po saca tubo agua, sin dun aborazón Porque mucho va y keep, butele MLV Cada vez que level up, esta birra más feast Hopi más feast, me da hopi más clean Riba que da buta job, buta hopi más speed Pero re que batisanca, 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 batisanca Pero re que batisanca, 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 batisanca Riba gas, ha 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 Si a tu rende batiman, pa so gasa de en de fiesta Tu rende batiman, pa so agua, timpa, sembra, fluyó y en Instagram Just a graba, caba manda, batisanca, 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 batisanca Loa